La explosión de un auto que se encontraba en Ahil Alvareda ocasionó la muerte de un comandante del movimiento islámico Ahar al-Sham, en el oriente de la ciudad Idlib. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, además de la explosión, se ha observado cada vez más descontento popular en el norte sirio, en la región de Al-Qunaitra, desde que el régimen arrestó a un excomandante de la oposición. La población exige su liberación y desde febrero se observa que desconocidos pegan pampletos en las paredes y en las tiendas con consignas políticas.